Bueno, vamos a hacer la inversa de esta matriz. 1, 2, menos 1, 0, 1, menos 1, 1, 0, 2, por ejemplo. Lo primero que hay que hacer es el determinante de la matriz. ¿Te acuerdas del determinante? El determinante de una matriz resulta de operar los elementos de la siguiente manera. Voy a dibujar en rojo los que van en positivo. Van en positivo el producto de estos tres, luego estos dos con este y estos dos con este. Entonces sería 1, por 1, por 2, más 2, por menos 1, por 1, más 0, por 0, por menos 1. Y restar los que voy a colorear en verde. Esto, este con este, y este con este. Sería menos 1, por 1, por menos 1, menos 0, por 2, por 2. Opero y me da 2, menos 2, 0, 1, 0, 0. Es decir, que el determinante es 1. Si da 0, no se puede hacer la inversa. Luego yo hago lo que yo llamo la matriz gigante. Si da 0 el determinante, no se puede hacer la inversa. La matriz gigante está formada por los menores de cada elemento. ¿Qué es el menor de cada elemento? Pues es el resultado de tachar la fila y la columna a la que pertenece ese elemento. Por ejemplo, el menor de 1 serían estos cuatro. Tacho esta fila y esta columna. 1, menos 1, 0, 2. Tacho esta y esta y me queda 0, 1, menos 1, 2. Tacho esta y esta y me quedan 0, 1, 0. Tacho esta y esta y me quedan 2, menos 1, 0, 2. Tacho esta y esta y me quedan 1, menos 1, 1, 2. Tacho esta y esta y me quedan 1, 2, 1, 0. Tacho esta y esta y me quedan 2, menos 1, 1, menos 1. Tacho esta y esta y me queda 1 menos 1, 0 menos 1. Tacho esta y esta y me queda 1, 2, 0, 1. Y hay que tener en cuenta que hay que cambiar de signo aquellos a los que la suma de la fila y la columna a la que pertenecen sea impar. Por ejemplo, 1 más 1 es par, no se cambia de signo. 1 más 2, 3 es impar, se cambia de signo. 1 más 3, 4 es par, 2 más 1 es 3, impar, se cambia de signo. 2 más 2 es 4, 2 más 3 es 5, impar, se cambia de signo. 3 más 1 es 4, 3 más 2 es 5, se cambia de signo. Entonces se cambian de signo 1, 2, 3 y 4, las que forman la cruz menos la del centro. Ahora, hago cada determinante, 1 por 2 es 2, este sería 2, este sería menos 1, más 1, menos 1 es 1, pero como tiene un menos delante es menos 1. Este sería menos 1, 2 por 2 es 4, menos 4, 2, más 1, 3, 2, menos 1, menos 1, menos 1, 1. Luego, hago la traspuesta de esta matriz, traspuesta. Es decir, las filas las pongo como columnas, 2, menos 1, menos 1, menos 4, 3, 2, menos 1, 1, 1. Y por último, divido esta matriz entre el determinante, dividir entre el determinante. Como el determinante es 1, me queda la misma. Y nunca está de más comprobarlo. ¿Cómo se comprueba? Pues multiplicando la original por el resultado y viendo si me da la matriz unidad. La matriz 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, lo voy a hacer. Para multiplicar 2, menos 4, menos 1, menos 1, 3, 1, menos 1, 2, 1. Para multiplicar dos matrices es fila por columna, 2, 0, 1. Voy bien. Primera fila por segunda columna. Menos 4, 6, menos 2, 0. Voy bien. Menos 1, 2, menos 1, 0. Voy bien. 0, menos 1, 1, 0. Voy bien. 0, 3, menos 2, 1. Voy bien. 0, 1, menos 1, 0. Voy bien. 2, 0, menos 2, 0. Voy bien. Menos 4, 0, 4. 0, voy bien. Y menos 1, 0, 2, 1. Muy bien. Ya he hecho la inversa. Repetimos. Hacemos el determinante. Si da distinto de 0, se puede hacer. Si da 0, no se puede hacer. Hacemos la matriz de adjuntos, cambiando el signo de estos cuatro. Hacemos los determinantes. Hacemos la transpuesta y dividimos entre el determinante. Siempre, siempre, siempre. La frase.